Te damos gracias Si tienes miedo Yo estoy contigo Voy en tu alcanza Soy Jesús Las olas gigantes Tratan de asustarte Pero mírame a mí Y le de mi vida Conloco Solo que me gigantes Pero me visité Tienes que tener Mayes Y Enrique Sua Al abandonar te no estaré conmigo Paso lo que el padre, no me hago a mis ángeles Para poder serte Perdido, perdido, perdido ¿De qué es una alegría? ¿De todos los días en tu vida? ¿De estar vivo vivo? ¿De qué es una alegría? ¿De qué es una alegría? Uca es unバイito ¿De todo lo que el padre 드�í Aprovecha este momento.